Pero no va igual. ¡Abuela! Estos son mis compañeros de oficina. ¡Hola, niños! ¿Quieren un postre? Pero un postre de verdad. ¡Ay, qué rico un flan! ¡Qué rico una sémola! Abuela, vais a estar metida en la cocina todo el día. Mi niño, si ahora vienen listos. Usted siempre tan buenos, buenos, buenos y más ricos. Así son los nuevos postres de la abuela. Una receta más casera, mucho más cremosa y más dulce. Flan, arroz con leche, leche asada y sémola. Nuevos postres de la abuela, un regaloneo de sabor. Soprole, lo podemos lograr.